Hijo, ¿podemos hablar? No quiero que haya secretos entre nosotros, así que voy a decírtelo porque te amo y porque te mereces la verdad. Hace años, tu papá y yo tuvimos serios problemas y yo conocí a otra persona. Abandoné a tu padre para irme con ese hombre. ¿Cuándo? Hace varios años. Tú estabas en un campamento de verano. Cuando volví, papá me dijo que estabas en un viaje de negocio. Por favor, entiende. Estaba confundida y fue egoísta. En cuanto me di cuenta de que me arriesgaba a perderte para siempre, terminé con eso y volví a casa. Neyjan, nunca me lo he perdonado. No sabes lo difícil que ha sido vivir con eso. ¿Te ha sido difícil? Papá fue una pesadilla ese verano y tú lo sabes. Y en todas esas noches que te llamé para decirte cómo estaba, no regresaste porque estabas con otro. No, ¿no ves lo que hiciste? Me entregaste a él, sabías cómo era y me convertiste en su propiedad. Ay, nunca pensé... Todo en lo que me convirtió, todo esto, es tu culpa. Por eso regresé a casa, por ti, amor. No, no regresaste a casa por mí, sino porque tu aventura terminó. Mejor lo olvidamos. Ya no quiero formar parte de esta familia. Neyjan. Ahora lo sé. Nunca me había sentido así, Hailey. Bueno, así con mi papá, pero... Ella me abandonó. Lo siento. No puedo regresar a la casa ni vivir con él. La verdad, no sé qué hacer. Tal vez no. Puede tener solución. ¿Qué es esto? Mi petición para emanciparme de ustedes dos. ¿Qué? Hablé con un abogado. Dice que tengo el caso. Voy a vivir solo. ¿Qué se siente que te abandonen? Oye, ¿qué te pasa? Se va de la casa, Dan. Y no le culpe. No le culpe. ¡Gracias!